Esto es una producción de subterráneos.com.mx Esto es una carina, pues soy como teclado. Pero ese es todo, a mi primo ya lo acuerda en mi ciudad. Vengo bien armada, salta arriba, me comprena y devuelva. Vení la misa donde quieras mucho bailar. O solo dirás, va, dime tú que cantas. Tu media la consola y la de la boca colgada. Todo es una piel, hijo de mi piel. Con un método verbal que me hace derribar. Si te lo va, acá es todo lo que es. No digo porque ya no se corte, diva temel. Cuatro y de cuatro y de cuál es el problema. Que resiste a tus manos cuando vuelva a la destreta. Uy, qué mal, qué mal, mira qué mal. No es un problema que te cuarte, cavidad, que... Otra vez no abandonada con un hijo. Y cuando se enfrentó, tuvo que mandar un auspicio. Esto va por mí porque a los quince años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó de estos marcados. Esto va por la niña de nueve años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es fiel, que la pelea es hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún hecho de esos. Que creen que con su intelectualidad nos van a venir a dejar sentados en sus privilegios. Yo tengo privilegios que prende a este duermo en la calle en el que soy un flujo. Pero soy negra como mi bandera y valiente el nombre mío y en el de todas sus mismas buenas. En mi barrio varias copas desaparecieron, las esfumaron a jalones, nadie hizo nada. En la calle llueve pena, nadie hizo nada. Sin aliento, sin sangre en pena, nadie hizo nada. Son las mías, las conocidas y las desconocidas. Las que por la acera caminan quieren salir a vivir. Les arrancan la vida a plena luz del día. Contando las muertas como las piedras que taparon cuerpos. Las sin rostro, las sin nombre, solo en cifras convirtieron. Se convirtieron, se convirtieron, nada, nadie hizo nada. Soy mujer, doy un celular, mamio como la luna de la caoscura. Soy mujer, doy un celular, mamio como la luna de la cauda. Así que abrigo la correa y vayano universo. sin cari